Mira, 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 Dios mío. Mira, mira, mira como ha cogido la aceituna. Mira como ha cogido la aceituna. Mira, mira, mira cómo se la come, Dios mío. Esto se va a hacer viral. Esto se va a hacer viral, Dios mío. Cómo ha cogido la aceituna con las manitas el duende. Esto es impresionante, tío. Esto es impresionante. Esto va a dar la vuelta al mundo. Esto va a dar la vuelta al mundo, señores. Compartir esto, Dios mío. Qué imágenes acabamos de tomar del duende, señores. Estamos ganando mucha confianza con el duendecillo Vamos a ver si enfoca mejor la cámara Mira, mira Con sus garritas Cómo toca la cajita con las garritas Mira, mira, la manita, Dios mío Cómo se le ve Mira, está como dibujando en la pared ¿Qué está dibujando? ¿Qué está haciendo? O simplemente rasgándole Es que a él le gusta Me he dado cuenta que le gusta mucho afilarse las uñas Le gusta mucho afilarse las uñas en la cajita Porque ya me he encontrado muchas rasgaduras Mira, mira, mira cómo mira hacia arriba Mira, mira los deitos, cómo los saca ¿Te gusta tocar la cajita, no, Mo? ¿Te gusta tocar la cajita con el dedito, eh? Esto es impresionante, tío Esto es impresionante Ahora le vamos a dar de comer Vamos a darle aceituna a ver si la coge Se la vamos a dejar ahí en la cama Para ver si sale Porque esto es impresionante, tío No me canso de decirlo Mira, 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 Dios mío Mira, mira, mira cómo ha cogido la aceituna Mira, mira, mira cómo se la come Dios mío, esto se va a hacer viral Esto se va a hacer viral, Dios mío Cómo ha cogido la aceituna con las manitas El duende Esto es impresionante, tío Esto es impresionante Esto va a dar la vuelta al mundo Esto va a dar la vuelta al mundo, señores Compartir esto, Dios mío Qué imágenes acabamos de tomar del duende, señores Estoy tomando las imágenes con mucha precaución para no perder la confianza que tanto nos ha costado ganar con el duende Estoy así de precavido porque no quiero romper esta confianza para nada Es la primera vez que un duende le da una amistad a un ser humano y se deja confiar Y no quiero que esto se rompa por nada del mundo Y por eso estoy grabando así medio escondido Porque no quiero que el duende se sienta en ningún momento intimidado Joder, cómo se ha visto, tío, de coger la aceituna con las manitas, con las garritas Normalmente los duendes lo suelen coger con la boca, pero esta vez ha sacado las garritas para coger la aceituna Mira, 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 mira Está sacando las manitas Creo que va a coger la aceituna que le he dejado Mira, mira, mira a ver cómo la ha cogido ¿Lo veis, señores? Creo que se la va a empezar a comer aquí Mira, mira, mira Esto es impresionante, Dios mío Dios mío, cómo se ha visto entero Dios mío, cómo come Mira, 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 mira Mira cómo se come la aceituna, tío Está ahí jugueteando con la aceituna Se la está comiendo poco a poco Increíble, tío Esto va a dar la vuelta al mundo, Dios mío Esto va a dar la vuelta al mundo Mira, 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 mira El señor cómo juega con la pelota Mira cómo juega con la pelota Mira, 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 mira Mira con las manitas Coge, coge la pelotita, ¿no, Mu? Cógela, cógela ¿Te gusta la pelotita, amiguito? Sí, sí, sí ¿Te gusta la pelotita? No traco, es para jugar, ¿vale? Qué gracioso Ahí, ahí, dale, dale con las manitas, amiguito Huele, huelele un poquito Qué bonito, qué bonito Mira, mira, mira cómo juega Mira cómo juega con la pelotita ¿Qué, No, Mu? ¿No quieres oír hablar conmigo, amiguito? Está ahí metido en el trapito No quiere salir Le he sacado el trapito lila Para que se meta ahí Porque le gusta mucho el trapito lila Y la sábana Está todo el día ahí, señores Es impresionante Por cierto, también le voy a comprar Una serie de telas Porque Los duendes son buenos tejedores Se hacen ellos mismos sus prendas Pero necesitan, evidentemente De la materia prima Como es la tela humana Y luego ya hay que se confeccione Le voy a dejar ahí agujas Y todo lo necesario Para que se pueda confeccionar Su propia ropa Mira, ya no le hace casi la pelota Yo no quiero ir la pelota de su niña Mi pinachito Con la naricita que tiene Mira, mira, mira Qué bonito es Amiguita, ¿cómo estás? ¿Todavía estás ahí tumbadita? ¿No has comido nada? No, tío, la pobre Mira, mira, mira Tío, tienes Amiguita, tienes el ojito malo Otra vez Mira, mira Y sucia está la pobre No, tío Señores Creo que Vamos a hacer una cosa Sé que muchos De vosotros me vais a criticar Pero si veo que mañana vengo Y la veo ahí Todavía tirada Voy a tomar la decisión De llevarme la casa Porque es que No puedo verla aquí Sufriendo Tengo que intentar Darle Una oportunidad Para ver si Por lo menos en casa La recupero No quiere decir Que me la vaya a quedar Porque este ser Está acostumbrado Al bosque A la naturaleza Pero por lo menos Para intentar recuperarla Y si noto Que se recupera La vuelvo a traer De vuelta al bosque Ya sé que la gente Va a criticar Cómo se te ocurre Llevarte a la casa Son seres acostumbrados Al bosque Este ser no es como El otro duende Que estaba habituado A la casa Digo, ya lo sé Señores, lo sé Pero Mi conciencia dice Que me lo lleve Tío Mira, mira el ojito Que la ha perdido Lo tiene todo Todo, todo Tapado Le vamos a tener Que traer alguna casita Tranquila, amiguita Tranquila Déjate acariciar un poquito ¿Vale? ¿No ves, tío? Este duende Lo que necesita Aparte de alimentarse bien Necesita compañía Porque Me da la sensación De que los Duendes machos Tienen solamente A esta hembra Para parir Y Y le arrebatan Las crías Tío Es Un poco extraño Pero Pienso que es así No sé lo mismo Estoy equivocado Mira, pobrecita Tío Mira, amiguita Si veo que mañana Estás así Te traigo un trapito Y te vienes conmigo A casa Y cuando te Recupere Te vuelvo a traer ¿Qué te parece, amiguita? ¿Te parece bien? Vale Veo que nos quieres hablar No pasa nada Es normal Está la pobre Tan, tan, tan Deprimida Mira, mira Qué penita me da a ti Vamos a intentar Recuperarla, señores Porque Esta duenda Ha sufrido bastante Creo que Diría que es la que Más ha sufrido De todo el bosque Mira, mira Pobrecita Es que apenas Se puede mover Está tan, tan, tan Deprimida Pobrecita, tío Vamos a dejarla ahí Tranquila, señores Se acaba de nublar El día ahora, ¿eh? Se acaba de nublar El día ahora, tío Qué raro Ha cambiado la atmósfera Por completo ahora, ¿eh? No sé qué pasa En este bosque Que cuando se nubla el día Parece que uno entra En otro lugar En otra dimensión Es muy raro, tío Lo que pasa aquí En este bosque Debe de haber En algún punto de aquí La unión entre La tercera y la cuarta dimensión Que sería por donde Los duendes Se materializan Pero No sé exactamente Dónde estará Ese punto Ese portal Mira, mira Ahora se ha Se ha camuflado El El sol por completo Fijaos todas las nubes Que han venido De repente, tío Qué raro, ¿eh? Se ha nublado un día Que estaba perfecto Estaba todo despejado Y fijaos Que ha sido Llegar Y ya se ha tapado El sol, tío Lo vengo observando Eso desde hace mucho tiempo Guau, tío Impresionante Vamos a taparle La entrada A nuestra amiguita Para que no La vean Amiguita Te estoy poniendo Esto aquí Para Para que no te vean ¿Vale? Para que estés ahí Tranquila A gusto Y no te entre ningún Ningún animal raro Le dejamos ahí Ese boquetito Para que pueda Ahí respirar bien Y la dejamos aquí Señores Y nada Vamos a ver Si en estos días Se acaba Recuperando Y entonces La dejaremos aquí Pero como mañana Venga y Se ha caído ahí algo, ¿no? Como mañana venga Y Me la encuentre tumbada Yo me la llevo Y suerte Lo que pase Incluso Si tenemos suerte Podríamos presentársela A Nomu Y quién sabe Pero eso ya Es mucho pedir Yo Intentar cumplir Y a ver Si la recuperamos Señores Pues nada Si estos videos gustan Suscribiros al canal Y nos vemos En el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video